¿Qué es la Comisión de Asuntos Indígenas? Yo creo que San Luis Potosí necesitamos aterrizar proyectos, leyes armonizadas con la ley orgánica del Estado para que de alguna manera nosotros podamos ayudar a nuestra gente, como luego decimos los huastecos, de adeveras. De adeveras hay mucho tema, mujer, niñas violentadas, las gentes indígenas que a lo mejor por no hablar o no saber expresar están de alguna manera purgando una condena que tal vez sean inocentes. Todo esto vamos a tratar nosotros de meternos a fondo, de traer programas sociales que realmente vengan a beneficiar a las familias indígenas de nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!